¿Con qué temperatura despacito va subiendo, Rodolfo? Exactamente, 12 grados, una décima en este momento aquí en el centro de la ciudad de Tandil. Vamos a saludar ahora a Magdalena Conti, coordinadora de Patrimonio Cultural del Municipio. ¿Cómo estás, Magdalena? Bienvenida. Muy bien, gracias. Gracias por venir. No, un placer siempre. En el marco del Día Nacional de los Monumentos va a haber mucha actividad acá en Tandil. Contanos un poco qué se va a hacer. Bueno, vamos a arrancar mañana a las 10 de la mañana con un recorrido por el cementerio con pequeñas simbologías, son todos recorridos nuevos que lanzamos. El punto de encuentro para la gente va a ser en el peristilo de acceso al cementerio y después con un centipatrimonio y el domingo también a las 10 de la mañana hasta las 12 el punto de encuentro del Palacio Municipal, casa con una elegancia, elegancia en las casas, número 3, porque ha sido muy pedido y también es un nuevo lanzamiento, cada vez vamos recorriendo más la ciudad, terminaremos casi caminando como la Tandilia, si estamos recorriendo así. ¿Casa con elegancia? ¿Se recorren? Sí, vamos recorriendo diferentes calles y vamos viendo que hay casas que tienen elegancia y hay casas que tienen detalles con elegancia y ambas tienen un valor importante para la ciudad. No todas están protegidas patrimonialmente, pero sí tienen un elemento que arquitectónicamente nos llama la atención y que no siempre tiene que ser la totalidad, un pequeño detalle puede hacer que esa casa sea diferente. Por ejemplo, tendrás alguna en la memoria. Sí, 25 de mayo, yo te digo, en la misma cuadra, así la gente la tiene que buscar, donde está el registro civil hay una casa pintoresquista que pertenece a un médico de la ciudad y que es pintoresquista, que tiene adornos muy sencillos, que parecen troncos de árboles pero están hechos en cemento, un estilo que se utilizó muchísimo en Argentina. ¿Cómo dijiste pintoresquista? ¿Qué quiere decir eso? Pintoresquista quiere decir que le pongo un detalle en dos sentidos, pintoresco a la propiedad porque así se lo llamó, tratando de darle un aire de vulgaridad y todo lo contrario, resultó ser un estilo con tanto éxito en las sociedades que pintoresquista significa ponerle un detalle de elegancia, una propiedad. Tiene una cúpula revestida, parece que fuera manzarda, pero es madera y tiene todos los adornos y los accesos, la baranda y detalles que se pueden ver desde afuera. Por favor, que no pensemos que al doctor... Desde afuera se puede ver perfectamente, parecen troncos de árboles. Algo vulgarmente, para que recuerdes, en la casa de la abuela de todos nosotros había unas macetas que parecían tronquitos. De hecho, en el Parque Independencia, en el Jardín de La Paz, hay unos asientos con forma de pequeños honguitos. Eso también es pintoresquista. Unos bancos que parecen para enanitos, dijeron algunos niños una vez. Estos banquitos, ¿para quiénes son? Bueno, esos banquitos son pintoresquistas. Bueno, esos detalles o descubrir también donde vamos a ir recorriendo mañana para adelantarle, una casa que se llama Villa 1800 y algo, que en la equina hay una frutería, donde pasa el colectivo azul, yendo para Bozón, que es una casa, una residencia, que tiene su estilo en vez de ser muy lisa y llana, parece esas casas de campo inglesas. Ubicarnos un poco más ahí. A ver, ubiquemos un poco más. Tomás, él es frente a Laca, el colectivo azul, en la segunda parada, yendo hacia el Carrefour. Pero segunda parada está acá nomás. Sí. ¿Sería Rodríguez y 25? Sí, por ahí. Por ahí, sí, yo tengo en mente ese carter. Sí, claro. Sí, bueno, esa casa también, de sumamente. Así que van recorriendo distintos... Diferentes casas. Ya hicimos dos recorridos anteriores que estuvimos viendo desde donde estuviera el edificio La Tandilera, el edificio de departamentos de al lado, todo revestido en boacerí, con esos ventanales tan grandes, de un momento de la década del 50, de edificios de apartamentos, que los vemos en Avenida del Libertador, en Buenos Aires, y nos llama la atención, y tenemos uno acá en Tandil, con igual categoría, igual belleza, y todos los cerrajes en bronce, y se puede apreciar desde afuera hasta el ingreso al ascensor revestido en madera. Qué bonito. Bueno, que pasamos todos los días y no sabemos. La ciudad de Tandil, ¿cómo está en materia de monumentos, de riqueza arquitectónica? Bueno, tenemos 234 edificios protegidos en el centro y en localidades rurales. De hecho, vamos a crear un poco de curiosidad en el mes de junio porque también... A ver, ¿por qué se festeja el día de los monumentos? ¿Te parece? A ver. Argentina posee una vasta cantidad de monumentos. Monumentos es no solamente el edificio oneroso, sino aquel que es muy representativo, no solamente para festejar el día de los monumentos tiene que estar en el listado de protección, sino puede ser un edificio muy representativo para la ciudad. Pongamos un ejemplo sencillo, el Automóvil Club Argentino en toda la República Argentina. Todavía no está protegido, pero es una de las próximas categorías a ser protegido porque es un mismo modelo de arquitectura que se replica en toda la República Argentina. ¿Sí? Las nuevas miradas de patrimonio. Este año se incorporaron a hoy, al día de hoy, mil lugares más al Estado. El año pasado hubo tres mil lugares en toda la República Argentina propuestos para ser recorridos el día de los monumentos. Entonces, lo importante, estábamos hablando después, rellenaremos nuestra agenda. Una sorpresa, hasta los chicos de la escuela número uno, nuestra, han compuesto una canción para el día de los monumentos. O sea, lo que es lo importante, la fuerza de la identidad y de un lugar que, siempre repito, pierde el color, pero está recobrando el lustre original en estos días, el volver a verlo, ¿no? El volver a reconocerlo. Así que, bueno, la comisión de monumentos, de lugares y de sitios históricos, ¿dónde está ubicada la gente? Por ahí uno habla de estas instituciones y no se imagina, en el cabildo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Funciona, su presidenta es Teresa Anchorena y después tenemos al arquitecto Petrina, a quien le mandamos un gran saludo igual que Teresa y a... este... ¡Ay! Se me fue, me va a manifestar. ¿Quién falta? Mi superamigo me va a matar. Escúchame. Te pregunto lo siguiente, ¿cuántos monumentos nacionales hay en Tandil? ¿Hay alguno? Sí, monumentos nacionales. Tenemos la iglesia, la iglesia Batriz y monumento nacional, el rectorado de la UNICEN, el cual también va a estar propuesto y ya vamos a aprovechar tanto sábado como domingo de 17 a 19 horas, va a estar abierto con una visita para poder recorrerlo. Son nuevas incorporaciones. Así que rectorado y el templo. Y el templo. Del Santísimo. ¿No el Palacio Municipal? No. No. ¿Se trabaja en eso o digamos no? Se trabaja, se puede ir de abajo hacia arriba, habría varios que podrían subirse, digamos, de categoría, pero es mucha la labor para hacer. Muy bueno, por ejemplo, tomando este tema, la Comisión de Preservación de Sitios y Monumentos, que está integrada por el Colegio de Arquitectos, de Ingenieros y Representantes de diferentes áreas del municipio, como la Junta de Estudios Históricos, vuelve a rejuvenecerse. Estamos todos reuniéndonos. Aclaremos que es una comisión que trabaja ad honorem y en los cuales temas involucrados con el patrimonio arquitectónico, intervenciones en edificios, tiene carácter de opinión, pero no tiene voto. Es un ente consultivo para la gente. Lo que se hace es dar un informe, pero no hay voto. Es el Consejo Deliberante siempre el que declara un bien. Estamos hablando con Magdalena Conti, Coordinadora de Patrimonio Cultural. Antes de la pausa, y vamos a seguir con el programa, así como el edificio del ex hipotecario se llama Edificio Martín Rodríguez. Sí, Palacio Municipal. Palacio Brigadier Martín Rodríguez. Se lo no vulgarizó, se lo comenzó a denominar, a veces se les cambian el nombre a los edificios por el uso cotidiano. Así que Palacio... Palacio Brigadier Martín Rodríguez. Y en lo que conocemos como el Palacio Municipal, ¿se lo denomina así o tiene alguna otra denominación? Palacio Municipal, no. Son denominaciones que surgen de ordenanzas. Palacio, uno es Palacio Municipal y el otro es Palacio Brigadier Martín Rodríguez. Cuando yo digo municipal estoy hablando de una jerarquía política, entonces estoy hablando que funciona el Ejecutivo y por ende en su lectura comprendo que el edificio representativo o la casa de mayor jerarquía, no por lo arquitectónico sino por quienes trabajan allí, es el Palacio Municipal y el otro es muy elegante pero tiene otra funcionalidad. Después se lo conoció como Banco Hipotecario. Correcto, pero digamos por ordenanza la denominación es... Por ordenanza su nombre es Palacio Brigadier Martín Rodríguez. Y el otro Palacio Municipal. Palacio Municipal. ¿También eso es por ordenanza? Sí. Correcto. Todo tiene una ordenanza de denominación como las calles y una ordenanza de cambio de nombre, o sea, lo importante para la gente también es que sepa que todo pasa por el Consejo Deliberante. Correcto. Magdalena Conti, no sé si querés dejar alguna pregunta para el próximo bloque, Rodolfo. Un poco en estos momentos donde la ciudad se está transformando tanto, el trabajo que tiene esta comisión que se dedica justamente a preservar lugares emblemáticos, evidentemente tiene que ser multiplicado o por lo menos en algún caso hasta puesto en tela de juicio. Lo charlamos en el próximo bloque con Magdalena Conti. Ahora nos damos una vueltita por Carrefour a Unión Cultural. Exactamente, y vamos a señalar que quedó pendiente lo que tiene que ver en el marco de lo que es el Día Nacional de los Monumentos, las actividades previstas, un poco la tarea que se viene realizando para la preservación y, bueno, cómo afecta a este Tandil en tiempos de cambio donde hay tantas construcciones cuando, bueno, de alguna manera se voltean muchas que son por lo menos legendarias, no sé si históricas o podremos. Me encantó, me voy a tomar esta palabra, legendarias. El tema de patrimonio hay algo que es importante, que hay propiedades que son privadas, que no todo se puede preservar como patrimonio, lo que se preserva es lo que tiene una singularidad, porque si no lo que ocurre con las ciudades que empiezan a congelarse, o sea, yo no puedo intervenir ningún bien y no todos tienen el mismo valor. Debo hacer una selección. También recordar que vivimos en un país en el cual no tenemos impuestos que vayan directamente a una ley de mecenazgo en este momento en la República Argentina y menos en la provincia de Buenos Aires para decir, vamos a poner un ejemplo, mi casa podría ser patrimonio, yo la quiero vender y entonces con esta cantidad de impuestos, como ocurre en España, me dicen en su casa sale dos pesos, yo le voy a pagar tres, ¿a quién se los voy a vender? Al Estado y se conserva y permanece. Esto no es así en nuestro país. También hay que pensar que estas propiedades pertenecen a familias que la quieren dejar en un legado o por allí su nieto, pensemos, quiere irse a otro país o quiere hacer una inversión y quiere vender esa casa. Eso por un lado. Por otro lado, cuando un bien está protegido, también tenemos que pensar que como la ciudad crece, muy bien decís, hay nuevas intervenciones. Entonces, lo que muchas veces ocurre es que se deja, como está en la legislación, el frente y hay que empezar a pensar y programar nuevas intervenciones, como el edificio de telefónica en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en la cual está el edificio ladrillero de telefónica original, con la campanilla para llamar a los empleados para que entraran y atrás hay separado, siempre hay un aire, al ayer y el hoy, una torre espejada de 40 pisos. Correcto. Eso es ahí en Corrientes y Maipú. Eso es en el barrio de San Telmo, frente a Puerto Madero. Bien histórico. Bien histórico, bien histórico, frente al edificio de la CGT. Y en la esquina, el edificio contiguo de una de las ascencias de la CGT, o allá hay un hotel boutique que conserva todo el exterior y adentro tenemos un hotel de cuatro estrellas. Volviendo a lo que va a pasar este fin de semana, porque había gente que nos decía si podíamos repetir el cronograma. Vamos a empezar así. A ver, sábado y domingo, para que seamos concretos y recuerden si no entran en la página de Patrimonio Cultural Tandil, el sábado 4 de 10 a 12, un recorrido por el cementerio patrimonial. O sea, por el cementerio de la ciudad de Tandil, pequeñas simbologías, nuevo lanzamiento. Domingo, igual hora, de 10 a 12, pero saliendo de él, palacio municipal, casas con elegancia, elegancia en las casas, un recorrido para ver detalles arquitectónicos y simbología y esos detalles que nunca vemos cuando recorremos cotidianamente en la ciudad. Después tenemos la escuela número uno, también Manuel Belgrano, sábado y domingo de 15 a 17 horas va a estar abierta para hacer recorrida. Y también hay unas sorpresas con los alumnos de la escuela por su pertenencia. El edificio del rectorado de la UNICEN, tanto sábado como domingo, de 17 a 19, o sea, no te podés perder nada. De 10 a 12 recorres, podés compartir con tu familia. A las 15 estás en la escuela, salís de la escuela, vas al rectorado a recorrerla. Todas las visitas son enteramente libres y gratuitas, están subidas en la página web de Sitios y Monumentos. Y también se incorpora el Museo de Arte Religioso porque ha sido incorporado en esto que hablamos de los bienes patrimoniales, no al listado de bienes patrimoniales porque la iglesia es patrimonio nacional, sino ha sido incorporado al listado de museo de la República Argentina, el Museo de Arte Religioso de la Iglesia Matriz. Así que en su horario habitual también va a formar parte de este Día de los Monumentos. Bien. La verdad que es interesante. Acá preguntaban, hablabas del cementerio, y en el cementerio hay algunas bóvedas que están lamentablemente destruidas por el paso del tiempo. Yo no sé, porque son privadas, digamos, son bóvedas privadas, pero que en realidad ya no pertenecen... No, las bóvedas están, en realidad por legislación, son privadas por 99 años. No es a perpetuidad, como se dice, 99 años. Luego pasan a formar parte del Estado. Tenemos una bóveda donada, pero bueno, este tema de la recuperación de los bienes patrimoniales que no puede ser tomada en forma liviana, o sea, debe ser realizada con materiales compatibles y demás, es bastante oneroso, pero ya el actual director ha acercado dos o tres bóvedas, como es especialmente los que fueron víctimas de la matanza del Tatadeos, que por años ha sufrido la invasión de plantas y bueno, se va a empezar por primera vez a hacer un plan para intervención y recuperación de estas bóvedas, aunque vuelvo a repetir, no es justificar, pero si recorremos Recoleta tenemos un SOS por la cantidad de polución en los monumentos funerarios que se está pensando en anular la circulación alrededor de los colectivos, porque nos quedaríamos sin monumentos funerarios en Recoleta. Pero lo que respecta a Tandil, puntualmente, ¿tendría que estar a cargo del municipio el mantenimiento de esas bóvedas que pasaron al patrimonio después de 99 años? Pregunto, por ejemplo, emblemática la de la familia Chapar. La emblemática de la familia Chapar tiene dos y la otra está en pertenencia todavía, quiere decir que ambas todavía son injerencia de la familia, pero se pueden recuperar y poner en valor. Lo que ocurre es que cuando el enfermo es muy grande y tiene muchos años, tiene muchas enfermedades encima y hay que ser cada vez más especializado para intervenirlo. ¿Hay presupuesto previsto para esto? No. Por ahora, lo que sí se van a hacer estudios, hay tres bóvedas señalizadas, señalizadas, que son las que están en mayor estado de crisis. En este momento, si quieren recorrer, lo vamos a ver en la recorrida, señalizadas con líneas que no se pueden acercar y sí se están haciendo los estudios correspondientes para comenzar a intervenirlas. Así que sería el origen de una intervención después de tantos años. Qué bueno. Bueno, Magdalena, sí, Rodolfo. La última que tiene que ver justamente con todas estas actividades por el Día de los Monumentos. Todo es absolutamente gratis, ¿no? Libre y gratuito. La herencia patrimonial es una herencia de nuestros ancestros y debe ser un disfrute para todos. Les pedimos mucha conservación siempre, pero también queremos en este día pensar en lo que es un disfrute. Es el día de esos edificios y es de un acceso para toda la comunidad. Bueno, Magdalena, recordá, por favor, la página de Facebook. Patrimonio Cultural, sí, Facebook, Tandil. Bien, ahí van a encontrar todo el programa. Ahí van a encontrar toda la programación. Vuelvo a repetir, de 10 a 12, el sábado en el Pórtico del Cementerio, el domingo en el Palacio Municipal, a las 15 horas en la Escuela Número 1, tanto sábado como domingo, y tanto sábado como domingo, de 17 a 19, frente al Rectorado de la UNICEF. Buenísimo. Magdalena, gracias, como siempre. No, gracias a ustedes, por favor. Magdalena Conti, Coordinadora de Patrimonio Cultural aquí de Tandil. Realmente muy interesante todo lo que...